Música Juegos de amor, convertidos en caricias, quiero descubrir, la paz y voy dentro de ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por mi Música Nuestra ropa se desliza suavemente, tu cuerpo tiembla junto al mío, dos almas unidas lentamente, mi sangre hierve en tus venas Juegos de amor, convertidos en caricias, quiero descubrir, la paz y voy dentro de ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti Música Juegos de amor, convertidos en caricias, quiero descubrir, la paz y voy dentro de ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti 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 Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti Juegos de amor, de amantes despertando la vida, debes descubrir, que siento lo mismo por ti